Y que buen sabor Y yo nada más te digo, Laurita, ¿dónde estás? Ahora le maestra, y me llame, jovencito Si no me pongo abusados, hasta por allá Para todos ustedes, eso es PANIA 97 Pero ahora, internacional Llegó la PANIA PAPI DICE Y llegó el sabor PANIA 97 Y de nacional La Valdes Plus Y el desescojo es el ritmo de los barrios Los chamacos maratrines Los chicos sin rumbo Casi guaposos Y por suelo botanesa El famoso de los ríos de NK La bella LENDA ¡PANIA! ¡PANIA! ¡Más pequeños! ¡Y la toca! ¡Oce y hacer rejillas! Encaxillas ¡Bueno, si ven con la malla! ¡LABURITA! ¡Porque te... ¡Escucha a la mita chis! ¡FAMOSO MARAVÍA! ¡LABURITA! ¡Y para lo vivo! ¡Cuánto te extraño! ¡PANIA CANTO SEX! ¡PANIA! ¡La romera solidera! San Martínez, perruja Para el chico no es más El famoso Chichero Para el cielo nunca es soja Caballeros, chichero La jurista, eres mi tesoro El líder, con lo que chico es lo que un sitio La jurista, vuelva a salir La jurista, la chica es foja Con Vicky y Denise Rosicheta, Marcel Bienvenidas hoy Para la mesa Y somos el saque La bella afuera Y somos el amor El que trabaja como negro Allá en Paurecia ¿Cuál de todos? La caballeros, somos el cachis Maravilla Robidón Todos seamos la mano ¡Presionante! Impresionante Pan, 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 pan 97 ¡Vamos a ver! ¡Que baile la carrera! ¡Vaya! ¡Va acá! Y el famoso Y como el paso mamalón Está chiquito pero si se ve bailando Y también las clases Las guitarras y oficiales La maestra INE La maravilla amores Para todas las vidas ¡El corazón! ¡El corazón! ¡El corazón! ¡Adiós! ¡Ahora! ¡Échale esa voz, Uñé! Organización Pachimona Los únicos y originales Llamados malandrines Jesús Zacatina Para la chica para San Vicente Una de los tacos de canasta Para dentro de la recta Cholula Las famosas dichas Que hoy nos acompañan Todas las tóxicas ¡Buenas noches! ¡Ay, qué sabor! ¡Y yo! Desde el estado de Puebla ¡Buenas! ¡La abuela! ¡Y su junta! ¡De la chapulina! ¡Ay, pues perdón! ¿Por qué te fuiste, Laurita? ¡Añá, más señores! 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 La oreja, porque te amante Sonido España 97 España 97 Saludos para los hijos de San Vicente Esta noche, ya que mandimos a vos El famoso number one, pero ahora Internacional Para chicos y rumbo Santa Justina KTP, cabroso Para el pecho de la cubeta Para Brisa, Cholo, Chulli, Carmen Enadio, para Mara y el caballo Las tóxicas y puntuales Casi guapos Siempre Paña, 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 paña Paña, 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 paña Y el famoso Seque reggaetá, seque reggaetá Seque reggaetá Si tuvieras tu yeso como Seque reggaetá, seque reggaetá Seque reggaetá Nos sigas obedeciendo y te dejamos el otro igual Y que buenas chau Ya no hay chau Ahora Llegó la Mr. Manía El propio TV Bandito Mixo, Semi, Chemi El famoso Banzano Chocot y Rafa y ese Mr. Junior La Tóxica La famosa Sheba A la chica de cristal Que hoy nos acompaña La pequeña Sistrali País Departe de Crazy Power Siempre con la manía Pa' las chicas Gini y Boxeros Que hoy nos acompaña Para el grupo y por la hermosa Pequi Quiriendo su cosa ayer Licenciando hasta Los Banducan Lleve con la maria Mi chamacho Ismael El Rey de la Riva Bienvenido hoy Laurita ¿Por qué te guste Laurita? Si yo te quise Laurita ¿Cuánto te extraño? Desconocidos por ver Laurita Año 97 Acomisa se va Laurita Eres mi tesoro Laurita Por eso te imploro Por eso te imploro Para Vuelvas a vivir Todos los Chococococos Porque te La chica de cristal, la chica de hitbox Siempre, paña, 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 paña La música está abrazada ¡Sigue, sigue, va! ¡Sigue, sigue, va! ¡Sigue, sigue, va! ¡Animo señores! ¡Como en el Free Fire! ¡Esta no es! ¡Fanio noventa y si gracias! El impresionante sonido Fania noventa y siete Gracias, hermosa